¡Aquí a las tres, conmigo en el marco! Disfrutar de la vida y el cúmulo de emociones que nos genera fue la consigna de la Universidad del Magdalena en esta Semana Cultural 2023 y lo logró. Hasta el último día la agenda estuvo copada y para la muestra, la comunidad universitaria colmó el evento de clausura que estuvo cargado de la mejor música. Gracias por educar, por hacer profesionales a muchas personas en nuestro país y que sigan haciendo esta linda fiesta que alegra muchos corazones, alegran el mío también. Se ve la emoción, la energía que tiene la gente. Gracias por apoyar el talento local, que espero que no termine aquí. Hay mucho talento en la ciudad y hay que apoyarlos, educarlos. Que crezcan tanto espiritual como físicamente y tener la mente siempre positiva, sacarse el rancho de la cabeza y meter una quinta. La tarima principal acogió la final del Freestyle Unirapdalena, donde los participantes rimaron por la vida y la salud mental. El ganador fue elegido entre los finalistas representantes de Unimagdalena, CUN Regional Magdalena, Universidad del Atlántico, Instituto Técnico de Medellín, Universidad de Cartagena y un finalista de la ciudad de Rihuacha. La Semana Cultural de la Universidad Magdalena, que entre otras cosas es la primera nacional universitaria de toda Sudamérica. Ya hay universidades de fuera del país interesadas en participar en nuestra Semana Cultural. Y si no estás dispuesto a entregar el 200% en todo lo que hagas, en todo lo que tengas, y si vas a darle prioridad a otras cosas que te van a dañar, a todas otras cosas que te van a entregar un camino distinto a lo que te puede entregar esto. Los raperos dejaron todo servido para que el público se deleitara con la presentación de los artistas principales. El salsero romántico Romix, Oscar Gamarra como cuota vallenata, y el flow urbano de Lomi y Yo me llamo Bad Bunny. Un concierto para todos los gustos con el que finalizó este festival que deja las mejores sensaciones para decirle siempre que sí a una vida plena.